Ya le pasé los dos teléfonos, ven y disfrútalas Hablamos de Cornelio Reino, nos chingamos una de él Échale viejo, a ver si es cierto ¡Se llama! Hasta ganas me andan a sacarte a bailar, güey Me chinga su madre, nomás de lejos, compadre Me caí de la nube que andaba, como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos, de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar ¡Saludcita, compadre! ¡Vame a TV Cerro! ¡Hasta que se funda el valero! ¡Hoy nomás! Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Voy a cantar una canción muy bonita